Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo se puede saber si mi corazón está bien? Recordemos que una de las señales de un corazón saludable es que interactúa correctamente con los demás órganos de nuestro cuerpo. Como el pulmón, el riñón y bombea sangre oxigenada de forma efectiva. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.